Si yo fuera un chico, solo por una vez Yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy Saldría a buscar, chicas por un montón Mis amigos que son leales, siempre van a acompañarme hasta el fin Cada noche a vivir, si yo fuera un chico Sé que podría saber Comprender mucho mejor, lo que es amar a una mujer Sabría escuchar, pues conozco el dolor De perder a quien se quiere Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber que pasó Era un chico, pero ves no lo soy Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón Se piensan que son Los del sexo superior Pero cuando lo queremos, los besen nuestra seducción Seducción, si yo fuera un chico Se que podría saber Comprender mucho mejor, lo que es amar a una mujer Sabría escuchar, pues conozco el dolor De perder a quien se quiere De perder a quien se quiere Ya no es amar a una mujer Ya no es amar a una mujer Pero eres un chico ¿Qué le vas a hacer? No puedes comprender No, ¿qué se siente al comprenderme? Ahora amar en serio a una mujer No sabes escuchar No te importa el dolor A quien pierdes, a quien quieres Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber que pasó Pero eres un chico Eres un chico Thank you